...de los primeros 90 minutos, Ucrania de local, hace una semana le ganaba 2 a 0. Hoy a todo o nada en busca del milagro futbolístico para que no termine en red, rojo de vergüenza. El líder de Jav, el entrenador galo que fue campeón del mundo y de Europa como jugador, tenía la difícil visión de evitar el papelón de quedarse nuevamente afuera de un mundial. Él integró aquel equipo famoso que no pudo clasificar a Estados Unidos, 94, mientras que vemos este remate de Balbuena y Piatop, que decía que no. Excelente tirada del arquero, el lamento de Deschamps por la chance desperdiciada. Tiro libre, Balbuena, despeje, remate de Rimeri, Tapa Piatop, sacó, atento. A los 22 del primer tiempo, era posible dar vuelta esta eliminatoria. El defensor del Liverpool inglés, el ex PSG, anotando su primer tanto con la selección mayor de Francia, el campeón del mundo en el 98, quedaba a un tanto de igualar la serie. 1 a 0 el partido. Balbuena, desvía Corobianca, le queda Pogba, Pogba, a pura velocidad, furioso, pero su remate termina yéndose afuera. Francia no quería quedarse afuera del mundial, la tenía complicada, pero había un gol que lo se hacía soñar. Aparece por atrás Benzema y convierte, pero, atención, luego del centro de Rimeri, el árbitro es noveno, Scomina, va a anular la acción por posición adelantada. Como vemos, estaba lícito esa jugada. Ebra, Rimeri, Pogba, Rimeri, y atención porque el último tocarla es Balbuena. Tapa, Piatón. Francia era una máquina. Seguimos en el primer tiempo, 34 minutos, Balbuena para Debussy, el centro. No puede Benzema, Rimeri que pifia, Matuidi hacia atrás, Caballé que la mete, la baja Balbuena y Benzema que define Francia. Antes de que termine el primer tiempo, hacía su sueño casi realidad. Dos a cero. Empataba en goles. Eliminatoria este repechaje. Benzema hace mucho en su club y tres con la selección para aportar más datos tras el gol. Corner, Sarmolenko. A este queda y remata Debussy con el pecho, salvando la historia. Recordemos que Francia clasificó al último mundial, al de Sudáfrica con polémica, ¿no? La prórroga frente a Irlanda con el gol de Galás, luego del pase de Mri, que además de estar fuera de juego, controló el balón con su mano. Fomenko es el DT del equipo rival que veía cómo Francia se lo llevaba por arriba, por delante. Se le escapaba Rimeri y recibía la falta de Cayeridi. Ya estaba por estado el jugador y deja su equipo con 10 hombres sobre el inicio del segundo tiempo nomás. Había mucho por jugar. Esta es la falta, Scarface termina en el piso. Cabeza de Besus, Yarmolenko, Sosulia, Bisus. Es el que remata, pero ese remate justamente termina afuera. Pogba que cabecea, Matuidi que la bajaba, Balbuena y Rimeri. La combinación que termina con Benzema buscando pegarle de zurda cómodamente y termina yéndose afuera ese intento de Francia que ganaba 2 a 0. Esta eliminatoria, este repechaje. Caballero de afuera buscando sorprender a Piotop, pero otra vez se lucía este gran arquero. Francia en busca de dar vuelta la serie. Ebra con el remate, Piotop que tapa, Pogba. Decide jugar hacia atrás, Rimeri la mete y sacó. Atento otra vez a los 27 del complemento. Francia ganaba. No solamente eso, sino que se clasificaba por quinto mundial consecutivo. Décimo cuarto en su historia. Con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, Francia conseguía el tanto que necesitaba para sacar distancias y establecerse como uno de los clasificados para el próximo mundial. Y después, el tiro libre de Valbuena, Chidot que cabeceaba y Piotop que volvía a salvar a su equipo. Pero fueron tres goles suficientes para que Francia esté orgullosa de su selección. Dio vuelta la serie luego de un 2-0 complicadísimo.